¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes Y sí, me ha salido un gallo ahí, se me ha... no sé qué ha pasado con mi voz Pero bueno, hoy les traigo un video de Sonic Emerald Chaos 2, amigos El fangame que hizo Jesus, que bueno, ayudó mucho hace mucho tiempo, hace muchos meses Ayudó mucho en mi canal, lo hizo un poco más famoso Y yo hice un poco más famoso su juego, pues ambos nos hemos ayudado Y bueno, he estado esperando a que hiciera una actualización de su juego bastante, bastante grande Y ya lo he hecho, amigos Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que tiene este juego por ofrecernos Así que, bueno, vamos a empezar por play Yo supongo, aquí puedes ver los personajes Pero vamos a darle por play Bueno, rules, no, las reglas no necesitamos ver ¡Oh! ¿Soy yo? ¿Soy yo? Aquí viene la teletransportación al mapa Game Pass, Coming Soon, todavía no llegan los Game Pass Todavía no los pone el buen Jesus Baches, amigos, tenemos emblemas A ver, ok, amigos Parece que, bueno, ya ha entrado al cuarto de emblemas Y parece que solamente está Broken Sonic ¡Au! Me he roto yo, amigos, me he roto yo de un golpe Bueno, voy a tratar de conseguir ese Broken Sonic de alguna forma Mucho sol, amigos, mucho sol Bueno, yo creo que vamos a escoger ya el personaje No sé qué estamos esperando, amigos No sé qué estamos esperando Vamos a escoger nuestro personaje Click this Select character Tenemos a los épicos Sonic Shadow Silver Tails Classic Sonic Sonic de la película Toy Sonic Sonic Adventure Amy Knuckles Doctor Robotnik Blaze ¡Wow! Son bastantes KBX ¡Oh! KBX KBX Eric Y... ¡Sonic.exe, amigos! Parece que es Sonic.exe Aquí se ve como que la minicarita Pero bueno, vamos a dejar a Sonic.exe para el final Vamos a verlos a todos y a cada uno Incluso a los oses También los quiero ver, los oses de estos suscriptores Que son amigos de Jesus Que también son suscriptores míos Y bueno, eh... Pues vamos a empezar, yo que sé, por Sonic, ¿no? A ver, venga Sonic Vamos a hacer el character ¡Oh! A ver, vamos a verlo en el mapa, amigos Vamos a verlo en el mapa ¡Uh! Creo que tendremos que esperar a que se haga de día Muy bien, amigos Ya se está haciendo de día Ya se está haciendo de día Ahora sí ya podemos ver a los personajes Aquí tenemos a Sonic Que obviamente lo teníamos que ver A Sonic El erizo ¡Oh! Y me he ido directo al agua Ok Me estoy ahogando, amigos ¡No! ¡No! Tengo que ser Sonic de nuevo Tengo que ser Sonic de nuevo Ya Aquí está, amigos Tenemos a Sonic Ya volvimos Bueno Como pueden ver Se ve súper genial Porque ahora los personajes son en 3D Realmente No solo Bueno, no me refiero a 3D Sino que ya no son cubos Sino que son los modelos originales de Sonic Está súper genial Muy bien ahí, Jesus Muy bien ahí Está excelente La verdad no esperaba que hicieras esto Pensé que todavía seguías con el estilo de cubo Y wow Muy bien Me encanta, eh Me encanta Está súper, súper épico Miren, aquí está Sonic En el verosodecito Genial Ultra genial Qué bonito se ve, amigos En serio ¡Wow! Muy buen trabajo, Jesus Muy buen trabajo Pero ahora te falta actualizarte Al nuevo sistema de articulación De Roblox Este Pero bueno Me parece excelente Esto que has hecho con las piezas separadas Se ve muy bien Se ve muy bonito Y miren, amigos Tenemos allá a Sonic.exe Que nos está esperando Por allá ¿Lo pueden ver? Pero bueno Igual lo vamos a ver al final del video Así que vamos al que sigue Al personaje que sigue Venga Y luego vamos a explorar el mapa Así que Bueno Pues vamos ya, ¿ok? ¡Wow! Amigos Aquí está Shadow The Hedgehog Está súper Súper genial Bueno Aquí pues tenemos un pequeño problemita Con estos ¿Qué ha pasado? Una súper sombra Con estos dedos Que se Como que se destruyen un poco Bueno ¿Saben qué? Vamos a explorar un poco Digo Me refería No sé qué estoy diciendo Que se abren los dedos Me refiero a que se ven Como que un poquito separados Pero bueno Por ahí vamos muy bien Vamos muy, pero muy bien Se ve bastante épico No sé si tiene poses ¡Wow! Amigos El mapa es bastante extenso Vamos a seguir viéndolo Pero primero Tenemos que terminar De ver los personajes Amigos Y si no se han suscrito Suscríbanse Activen la campanita Que están esperando También dejen su like Pero bueno Pues vamos Amigos Amigos Aquí está Silver The Hedgehog Que está súper Súper épico Bueno Aquí parece como que se le rompió el brazo No sé Pero me gusta como se ve Se ve muy bonito ¿Y qué onda con estas sombras? ¡Opa! ¿Hay coming attack? ¡No! Bueno Silver no tiene coming attack Eso es Eso es Es seguro ¿Qué me está pasando? ¿Me magnetizo? Ok Ya está ¡Wow! Miren ese tornado de fuego Amigos Vamos a verlo Vamos a verlo Pero después de que veamos A todos los personajes Ok ¿Qué le pasa a Silver? Oh A ver Bueno Ya no sé qué está pasando Ok Ya no sé qué está pasando Ya está ¡Qué bonito! ¡Tales! ¡Qué bonito! Mi personaje favorito Amigos ¿Puede volar? ¿Por qué no puede? Volar Amigos ¿Por qué no puede volar? Ah miren Pueden apuntar Miren Ven Y tenemos vida Lo cual significa Que tal vez Jesus quiera añadir Un sistema de pelea O algo así No sé Pero se ve muy bonito Tails Mira nada más Pero qué onda con ese Ah Esa sombra eterna Es por esta cosa Amigos Es por este domo Que está aquí Que tapa el sol Classic Sonic Miren nada más ¡Uf! Aquí sí se ve bien La iluminación Aquí se ve bastante bien Pero bueno Voy a ir explorando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé No lo sé Pero no puedo hacer Coming Attack Amigos Pensé que no iba a poder hacer eso ¿Cómo llego allá arriba? ¿Cómo llego allá arriba? Quiero ver Mientras vamos viendo Los personajes Voy a tratar De llegar allá arriba ¿Qué es esto? ¿Qué Es Esto? Amigos Hemos encontrado Un emblema Un emblema Pero vamos a A verlo después ¿Ok? Wow Sonic de la película Que Que épico Amigos Que épico Y lo mejor Es que ya sabemos Donde está el poder De Sonic eléctrico Pero vamos a verlo Vamos a verlo pronto Vamos a verlo pronto Primero Me voy a acercar A la Master Emerald Porque estoy Segurísimo Que puede haber algo ahí ¡Hypersonic! Amigos Ya hemos encontrado Dos emblemas Y no sé Si los hemos encontrado Todos Posiblemente Hay algún emblema Aquí escondido Entre los arbustos Pero la verdad Es que No vamos a tener tiempo Para encontrarlos todos Creo yo Wow Amigos Que épico Que épico ¿Saben qué? ¿Por qué no vemos A Hypersonic De una vez? Wow Dos canciones Al mismo tiempo Ya está Wow Amigos Hypersonic Que no puede volar Wow Y tiene como un aura No sé Super Saiyan Blue Con Kaioken Está genial Pero si pudiera volar Sería mejor Tiene bus Amigos Tenemos bus Que recuerdos Pero bueno Vamos a seguir Explorando amigos Porque queremos Encontrar Todos los emblemas O al menos La mayoría Y verlos Los otros personajes ¿Ok? Uh Oh Amigos La animación De los pies Y todo Bueno Ahora ¿Cómo voy a regresar? No lo sé Amigos No lo sé Creo que voy a seguir Explorando Mientras vemos Estos personajes Porque Porque para ahorrar Un poco de tiempo ¿No? Vaya 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 Yo supongo Que allá Por el Tornado Por el Tornado Me refiero A la nave De Tails Al avión De Tails Puede que haya Algún secreto Por ahí Algún Secretito Por ahí Puede que sea Un Espera ¿Es un vidrio? Oh no Es un vidrio No Amigos 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 Me he clavado Amigos Me he enterrado No Ahí está Ya está Ya hemos averiguado Oh Y la música Amigos La música Espera Ahí está Miren amigos Un motobug Oh Si hay Homeing Attack Pero ¿Por qué El Sony Clásico Tiene Homeing Attack? No lo sé Amigos Vamos Supongo que El Sony Moderno También tiene Homeing Attack A ver Amigos Amigos Esa música De Copyright Bueno Ok Aquí Es perfecto Amigos Para ponernos A Sony De la película Porque esto Parece como Que el hogar De Sony De la película Ok We can show the world What we can do You are next to me And I'm next to you Vamos a poner El otro personaje A ver Sonic Adventure Wow Está muy bueno Pero Ok No iba a decir Pero no debería Tener Homeing Attack Pero sí Sí claro que lo tiene Sonic Adventure Siempre ha tenido Homeing Attack Desde el principio Amigos Deberíamos ir hacia allá No lo sé Amigos No lo sé No estoy tan seguro Pero sí quiero ir A donde está El avión El avión De Tails Hijo amigos Hay muchos lugares A donde ir Podemos ir Ven lo que yo Amigos Y hay un badge Amigos Hay un emblema Aquí Hay un emblema Aquí Al lado de la nave Es la nave De Robotnik Oh no Hemos encontrado Todos Amigos ¿Cómo me subo? ¿Qué pasó? It's a brand new day Amigos No sé qué Do not spam vehicles ¿Pero cómo? Pero por dónde Me subo Hombre Me parece Que no se puede Amigos Me parece A mí Que no se puede O sea No hay por dónde Meterse No hay por dónde Subirse ¿Por atrás? No Amigos Me rindo Pero bueno Ya saben dónde está La nave De Robotnik ¿Ok? Ok amigos Sonic Electric Estaba por aquí Por esta parte Donde hacíamos El homing attack Según recuerdo Está cerca De esa cosa roja Por aquí amigos Por aquí Ok A la vuelta Venga Vamos a ponernos A Sonic Electric Que es el momento Perfecto para hacerlo Select Wow Amigos Sonic Eléctrico Está súper Genial Sonic con su superpoder Aunque le faltan Los ojos celestes Pero bueno ¿Cómo llegamos Hasta ya? Dudo que Que se pueda llegar En el agua Porque el agua Me mata Ok No No podemos Ah Esa parte Es la del menú Amigos Ok Ya 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 No podemos Llegar ahí Porque esa parte Es la del menú Bueno Vamos a ir ahí Al Crisis City O no sé qué es Supongo que es el Crisis City Wow I am the roughest Of blades I am the toughest Of terrors I am the sharpest No me sé Esa parte Hay un parkour Amigos Un parkour Me confunde Amigos ¿Habrá algún Aquí Aquí Algún badge Yo creo que sí Yo creo que sí Porque And after all This time You're back For more Tiene que haber algún badge Porque Jesus tenía uno En su mapa anterior Pensaba que estas cosas Mataban ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No sé Pero no me voy a suicidar Aquí Ok Me encantan Estas canciones Amigos Me encantan Ok 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 Por aquí I can't resist Cause that's what it takes To be infinite So look around you And tell you what you really see Pah Sí amigos Yo recuerdo que Jesus ponía Un badge Por acá arriba A ver Vamos a ver Si todavía hay uno Bibi 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 Oh Oh Oye No ha funcionado Esa parte ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ah Está muy lejos Ah Está muy lejos Ok Creo que sí hay uno Amigos ¿Qué es esto? Fire Sonic A ver Wow Amigos No me quiero caer ahora No me quiero caer ahora Wow Amigos Qué épico Qué épico Wow Y ¿Qué hago ahora? ¿Por dónde me voy? Luego vamos a explorar Todos los emblemas con Jesus En un video con él Uf Este video ya se ha hecho Súper súper largo Súper súper largo Amigos 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 He encontrado a iSonic Amigos He encontrado a iSonic Miren Wow Wow Amigos Está justo aquí Al lado de esta casa Miren Wow ISonic Amigos Qué Excelente No sé qué otros elementos hay Amigos Pero se ve súper súper Épico Amigos En serio Wow Esto no podemos cubrir No podemos cubrir Todos los emblemas En un solo video Así que Veremos Los demás emblemas Si es que hay más En otro video Venga Bueno amigos Aún nos faltan personajes Por ver Vamos a tratar de verlos rápido Ok Aquí tenemos Amy Rose Amigos Se ve preciosa Se ve muy adorable Muy bonita Se ve bastante bien Me encanta el modelo 3D Bastante Bastante Eh Suavizado Pues es el modelo oficial Muy pero muy Muy bien Ahora vamos a ver Qué sigue Qué sería Eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Knuckles Knuckles No No sienten Que está un poco cabezón Pero de todas formas Está bastante bien A ver ¿Puede volar? Ok No No puede volar Solamente Salta hacia arriba Dos veces Y se avienta hacia adelante Ok Bueno Pues el que sigue A ver 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 Doctor Robotnik El Doctor Robotnik clásico Wow Ja 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 Qué bonito amigos Qué épico Qué bien Qué bien Qué bien Ahora El que sigue Sería 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 El que sigue Blaze ¿Dónde estás? Blaze ¿Dónde estás? Blaze 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 The Cat Ok Oh Es Blaze Transformada ¿Verdad? Porque tiene los ojos rojos Y tiene el cabello blanco Es Blaze Transformada Es Blaze Ah Es Burning Blaze Amigos Ya me acordé Es Burning Blaze Vamos a Ver los oses Que están por acá Y nos hemos olvidado De Sonic.exe A ver KBX Ahí Puse KB KBX Amigos KBX Es como Kirby Pero tiene un arma Wahoo Ah No puedo subir Oh Ahí está Ahí está Tiene un arma Y por eso podemos Apuntar ¿Eh? ¿O no? Bueno Quién sabe Vamos a darle En Character Select Y vamos a irnos Al penúltimo Personaje ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Eric ¡Eric! ¿Qué es un Kirby Amarillo Con picos de Sonic? Con cabello De Sonic Me supongo Supongo que puede Hacer el Coming Attack ¿No? Pero miren Se hace bolita Cuando corre O es porque Se estaba cayendo No sé A ver si puede Hacer el Coming Attack No puede No puede Pero bueno Hemos logrado Ahora Ahora El que sigue Amigos Es el más esperado Sonic.exe Venga Vamos a darle Teleport al mapa Porque lo he hecho Por accidente Y Sonic.exe A ver Wow Amigos ¿Qué le ha pasado En su ojo? Amigos Algo hasta Wow Se mueve solo El Sonic Tiene boost Oh Tiene boost Amigos Wow Que bien se ve Amigos Que bien Y aquí vamos a terminar El video Amigos Bueno Espero que les haya gustado De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Yo No olviden de numbers No olviden de términos ¡Vamos! Ya